En la localidad de Usaquén se realizó la obra de teatro Danzar por la Paz. El espectáculo musical reunió a los habitantes de la comunidad para reflexionar y construir paz y reconciliación desde el arte y la cultura local. Jorge Jiménez, reportero digital, informa. Este evento que reunió a jóvenes y adultos pretende sensibilizar a los habitantes de la localidad frente al proceso de paz que se desarrolla en el país a través de la danza y el teatro para que se apropien del tema y así se generen espacios de concertación y planeación para el post-conflicto. Interpretamos la alegría al encontrar nuevamente como la paz que es lo que queremos al final y pues con todo el conflicto armado que lleva más o menos unos 50 años. Mostrar una mirada diferente frente al conflicto armado en Colombia. Mostrar que el verdadero poder se encuentra en el corazón, en lo que se es. En los valores, no en lo que se posee, no en la tierra, no en el poder económico. Danzar la Paz, una iniciativa de jóvenes talentosos en música y actuación que le apuestan a la paz a través del arte y la cultura. Es una copilación muy buena entre danza, teatro contemporáneo y música. Es un momento en el que tú te puedes unir para poder vivir lo que es en realidad el amor por el arte y también poder demostrar que la guerra no es un buen camino para la paz. La comunidad de Usaquén le apuesta a la paz a través de la danza y el teatro. Les informa su reportero digital Jorge Jiménez para Noticias Capital.